bienvenidos al vídeo promocional de worldcraft una comunidad diferente en el universo de minecraft puedes encontrar gran cantidad de servidores muy divertidos y variados pero algo de los que pocos pueden presumir es de tener un servidor formado por la comunidad y para la comunidad donde cada usuario hace su pequeño aporte ya que ellos son el pilar base de worldcraft desde la asamblea los usuarios forman propuestas realizan sugerencias y cada paso que el servidor da es con el fin de obtener un servidor donde disfrutar tranquilamente en compañía de amigos sin malos comportamientos ni problemas absurdos solo diversión worldcraft está compuesto por un staff responsable con las ideas claras y muchos proyectos que se esfuerzan por cumplir el objetivo es tener una comunidad donde prevalezca el buen ambiente en cuanto a la jugabilidad es de tipo survival donde puedes proponer proyectos para elaborar nuevas ciudades edificios emblemáticos mazmorras eventos y mucho más por otro lado también encontrarás otros modos de juego como skyblock o la exploración espacial el cual consiste en una aventura progresiva donde desbloquear tecnologías para acelerar el proceso de descubrir planetas y así poder jugar en ellos y explorarlos al máximo worldcraft dispone de contenido exclusivo creado por administradores ex administradores y programadores del servidor tanto para hacer las gestiones del staff muchísimo menos estudiosas y más eficientes como en el propio juego como es el caso del world economy un plugin diseñado para ofrecer una gestión de economía ligeramente igual a la real aparte disponen de funcionalidades externas al propio servidor como un foro con diversos servicios wikis mapas del servidor servidor team speak y muchas otras funcionalidades para jugar en la descripción de este vídeo podéis observar la ep así como todos puntos esenciales sobre los fundamentos de la comunidad y las normas del servidor recordad de leer sobre todas las normas ya que es muy importante para acceder a worldcraft muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis ser respetuosos